Hola, hoy vamos a ver cómo cambiar una lama de una persiana alicantina. Cambiar lama de persiana. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la lama soltando la sujeción de la cadena metálica que la retiene. Para ello tenemos que identificar el lado adecuado. Si te fijas, verás que en un lateral la cadena cubre totalmente las lamas de madera. El otro lateral solo está cubierto parcialmente por la cadena. Este es en el que tienes que actuar. Las herramientas necesarias son un destornillador plano, un martillo y unos alicates. Identifica la lama dañada que quieres cambiar. Con mucho cuidado, levanta los clips de la cadena como puedes apreciar. Acto seguido, libera el resto de la lama de igual forma. Ya tenemos la lama dañada quitada. Ahora es el momento de sustituirla por una lama en buenas condiciones. Posiciónala asegurándote de que el sentido es correcto y alíneala con los laterales de la persiana. Usa unos alicates para doblar los terminales del eslabón si es necesario para que vuelva a clavarse en la lama. Golpéalo con un martillo sobre una superficie sólida. Ya tienes la lama cambiada. ¿Te gustó el vídeo? Si es así, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Si quieres aprender más acerca de las persianas, visita puntohagar.com Si te queda alguna duda sobre este tema, deja tu comentario para hacérnoslo saber ahora mismo. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. No te olvides de seguirnos en las redes sociales.